Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene a la equina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Salud carnaval! Aplaudimos con todas las ganas a la Murga que arranca esta jornada de encuentro de Murga Joven ¡Con gloria a morir! Razones sobran acá Para ponerse a cantar ¡Tenemos nombre de himno! ¡No cabe la solemnidad! ¡Girános de flan! ¡Siempre un saludo formal, buen día un gusto como le va Pero es más lindo mostrar La gloria que anda sin maquillar La gloria se pone bien brilla con su remera preferida Le queda corto el pantalón Sale combate apurada El bondino para, camina o juzgada Y los auriculares enredados Pega la vuelta a la esquina escuchando talía Compran chucherías y algún chocolate de regalo Ya llegó, es una fiesta La parrilla está prendida La parrilla está prendida y chinchulín Entre runas y cerveza Soltaron todas las penas Y se fueron cantando, bailando Por ahí Siempre hay gloria, nunca hay gloria Siempre sexto Nunca hay sexto Siempre libre Nunca carefree Siempre vernos, nunca invierno Cualquier chiste malo Nos hace reír Cualquier chiste tido Para debatir Gloria a la niña que sueña su cara pintar Porque no hay nada que impida que pueda cantar En el recreo el juego es ponerse a ensayar Porque en cualquier momento llega el carnaval Hay mucha forma de ver la gloria Es la victoria No, es la gloria Esto es a cualquiera Ya rimar no, ya rimar no, ya rimar no pueda concha Y la verdad se enredó Manuel Samba enredó Gloria nos invadió Gloria, gloria Es congad Es congad Vamos a decir algo que nos comprometa, Bursa Carnaval Marseco tenemos los que nos compromete, Bursa Las casas de su vida Vamos a decir algo que nos comprometa, Bursa Por favor, congad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Días de Comunicación. 092-386242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram momocronicas Facebook momo punto crónicas Vías de comunicación 092-386242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram momocronicas Facebook momo punto crónicas Vías de comunicación 092-386242 Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24 080980 O vení a nuestro local en Jackson 1401 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a Regalos y más Y tu compu ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro matiasgaston arroba gmail punto com 092-055-627 10- analyse en la puerta Bail feminista G janela No